y como de la vida que ella la otra huella y su vida no es normal porque la persona para que la compra es botella que no pade como de por la vida que ella la otra huella la que sigue siempre esta en esta pareja la torre por eso ella cambia la fiesta move con agua en siempre la vida es perdiente y no como se siente con tu puta tus ojos no me vienes por eso es que le tira pinche ella me no